¿Está bien? Comenzaré hablando de la excavación, el descubrimiento del precio, toda la investigación, los estudios a lo largo de todos esos años. Y después también hablar un poco de lo que queremos hacer en cuanto a conservación, a educación y al proyecto para el futuro. ¿Hay puntero? Por favor. Sería bueno ver un poco de contexto para empezar, hablando de este precio medieval. Bueno, con algunos datos. Vemos esta imagen con los restos del precio medieval descubierto en Newport cuando se estaban haciendo obras en Gales, esto está en Gales, que fue un hallazgo totalmente accidental. No se buscaba nada, no se buscaba nada. Y en una zona de como dos veces esta sala es donde se empezó a encontrar algo. Y a siete metros fue donde se encontró los restos de este barco medieval atingladillo. Aquí vemos la fecha del descubrimiento. También sabemos bastante en cuanto a la cronología. Las tablas para el casco sabemos que vienen de bosques vascos, seguramente de 100 kilómetros al interior de la costa vasca. También se ha encontrado madera que no pertenecía a la construcción original de 1449, sino más adelante de 1465 y que sería madera británica de refuerzo en este caso. También se han encontrado diferentes objetos y los arqueólogos en el descubrimiento, bueno, estaban andando sin más por encima de las tablas. Simplemente lo comento para que nos hagamos idea del estado de conservación tan estupendo por el alquitranado, cadafateado, que se había hecho perfecto. Y bueno, las condiciones de conservación son mejores porque se ha conservado en el lecho del río, sin oxígeno, en un ambiente muy... Muy bueno, que tampoco cambió ni se deterioró cuando se excavó, cuando se extrajo. Luego lo comentaremos. Entonces, en cuanto a la construcción era vasca, decía, pero el resto que se ha encontrado, las piezas de cerámica, las monedas, todos los objetos son portugueses. Sabemos que llegó a Newport a finales de la década de los 60 del siglo XV, entre 1468 y 1469. Tenemos una estimación muy precisa, entonces, creemos que se construyó, como ya digo, alrededor de 1449 y, bueno, el descubrimiento en el 2002, que se me había olvidado mencionar. Para que todos sepamos de lo que estamos hablando, aquí está el Reino Unido, Gales, y apareció en el estuario del río que tenemos en Newport. El origen, decimos que es vasco y comentaba que los objetos, los fragmentos de cerámica, las monedas, etcétera, procedían de Portugal, cerca de Lisboa. Aquí vemos una representación, seguramente, del aspecto que tendría este navío, este buque, a su entrada en Newport. Tenían una estructura con una especie de cuna, lo llamamos, para que cuando habría que reparar en el astillero pudiera estar más seguro. Y parece que lo que ocurrió es que esa estructura, ese marco, esa cuna, falló, cayó hacia un lado y por eso seguramente el buque terminó hundiéndose. En el río de Newport hay unas mareas muy fuertes, muy vivas, entonces seguramente durante la reparación del buque, esa estructura, esa cuna, se cayó. Y, pues nos podemos imaginar, se llenó el casco de cientos de toneladas de agua. Hay también información clara de que se intentó bombear el agua, se han encontrado esos orificios. Sabemos, entonces, que intentaron salvar el buque, pero no lo consiguieron. Y, como decía antes, el estado de conservación tan estupendo fue precisamente por eso. Se inundó prácticamente al principio, rápidamente, entró en el lecho fluvial y en ese ambiente anóxico, sin oxígeno, se ha conservado así. Aún así, quedaba una buena parte del buque fuera del agua y entonces todo eso, pues bueno, se recuperó o se saqueó. No sabemos, no, el resto. Parece que quedaron los restos de todo este saqueo, seguramente fue un saqueo, dentro de los restos del barco, trozos de madera que habían quitado, pues para llegar a los objetos. Vemos aquí cómo entraría el barco, ahí el buque, para reparación, para labores de reparación. En la era moderno, en el siglo XIX, ambas orillas del río tenían... Estos muelles, este ha sido el único descubrimiento arqueológico en esta zona y fue una verdadera sorpresa. Todo esto ocurrió en verano del 2002, al principio, no se había planteado nadie salvar el barco. Los arqueólogos se les dijo que, bueno, en unos pocos días pudieran retirar rápidamente, en esos pocos días, porque todo esto era para labores de construcción de un centro cultural. Los arqueólogos pidieron más tiempo, dada la envergadura del descubrimiento, pero, pues no, se les escuchó demasiado. Y afortunadamente la ciudadanía, pues, se reveló. Había habido diferentes casos en la ciudad, recientemente, de destrucción de patrimonio cultural. Y gracias a la ciudadanía, se planteó cada vez más a las instituciones que habría que salvar el barco. Mirad qué manifestaciones, qué sentadas, qué protestas, una respuesta tremenda del público. Todo esto dentro de una obra en construcción. En agosto y septiembre de 2002, se calculó que durante cuatro horas, 20.000 personas estuvieron esperando para ver los restos. Fue un interés tremendo el que suscitó el hallazgo. Y gracias a esas protestas, las instituciones, locales, el ayuntamiento, detuvo las obras, al menos unos meses, se decía, para dar ese tiempo a las excavaciones. Entonces, en tres meses, se retiraron las piezas, otros tres meses para separar las diferentes piezas. Y el verdadero milagro, bueno, aquí vemos la proa del buque, y bueno, vemos las condiciones tan buenas de la madera. Todo eso se encontraron alrededor de 145 tablas. No hemos retirado, no se consiguió retirar todos los restos del barco, pero la mayor parte sí. Durante la excavación, bueno, no tengo tiempo para explicar todos los detalles desde el punto de vista de la arqueología, de la excavación, pero bueno, ha habido diferentes sorpresas. Aparecieron unas cuantas tablas, y durante la excavación, se encontraba más y más y más. Y bueno, para que os hagáis una idea, no se consiguió sacar una única fotografía de todo lo encontrado, porque estamos hablando de 22 metros de largo por 8 metros de ancho, con miles de tablas que serían para el casco, y bueno, después también otras sueltas y trozos de madera suelto que corresponderían al resto de la estructura ya vertical. Aquí aparece parte del casco, ahí, bueno, para que nos hagamos una idea, un arqueólogo, para que nos hagamos una idea del tamaño. Las cuadernas, y bueno, todo ello con la técnica a tingladillo, en roble, excepto la proa, la quilla, que era en haya, es de haya. Y también, durante las obras, pues se estaba excavando, se iba poniendo columnas de hormigón, encofrado, que es precisamente por eso, por lo que aparecen estas columnas, parte del encofrado había entrado, por eso no se podía levantar el barco en un solo, en una sola unidad, hubo que desmontarlo, por eso, en otoño del 2002, y todo eso con una presión tremenda, en cuanto a los tiempos, para continuar con las obras. Ya hemos oído antes, que en la construcción a tingladillo, se utilizaban los clavos de hierro, junto con las cabillas también, todo eso todavía estaba perfectamente, fijado y fuerte, y desmontarlo fue muy complicado, había que separar unos milímetros, en cada caso, y después cerrar, por ejemplo, las cabillas, para poder desmontar. Llevó mucho tiempo, fue una labor muy minuciosa, muy laboriosa. Y aquí ya vemos el interior, del casco, que he descubierto, con, con, más o menos, cuadernas, se encontraron también, muchas cuadernas, bueno, como 300 elementos diferentes, y 700 fragmentos de tablas, que seguramente unidas, corresponderían a 300 tablas. Ese verano de 2002, bueno, fue muy duro, para los arqueólogos, con turnos larguísimos, siete días a la semana, sin descanso, y los últimos fragmentos, que se retiraron, del buque, fue el acceso, ya a la quilla, que ya digo, que es de haya. El haya, estaba, en malas condiciones, en este caso, con lo cual, se decidió, levantar, en bloque, para que no se desmenuzara. y debajo de la quilla, es donde aparecieron, estos puntales, que es lo que apunto, a esa estructura, a ese soporte, de alrededor de 1460, que era lo que estaba sujetando, al buque, durante las labores de reparación. estos restos, estos restos, eran de un hombre, de un hombre, de unos 25 años, y todo el mundo creía, que sería, tendría algo que ver, con el buque, de hecho, no fue así, simplemente, 500 años después, de que este hombre, falleciera, en la edad del hierro, le había caído, el buque encima. Vemos ahí, las labores, de desmonte, 2002, después de la excavación, en 2003, ya, en 2003, perdón, ya, se empezó, con el estudio. No se sabía, por entonces, muy bien, qué hacer, con este descubrimiento, porque el buque, estaba ya desmontado, en tanques, con 17 tanques, unos tanques enormes, de 10 por 5 metros, con 3100 piezas, de madera, y unos 100 objetos, que se había recogido, dentro del buque, todo eso, en este taller. En el 2004, se puso en marcha, un estudio piloto, para decidir, cómo registrar, todos los datos, se empezó, con el estudio, de endocrinología, con un equipo, de 15 personas, limpiando, minuciosamente, pieza por pieza, tomando imágenes, preparando, la madera, para su conservación, y al final, se optó, por conservar, la madera, dentro de los mismos, tanques, que los contenían. Afortunadamente, teníamos, este maravilloso taller, en este pabellón, y bueno, ya digo, las condiciones, de la madera, eran estupendas, fuertes, y por el calafateado, y las concreciones, la roca, la piedra, que se había ido adheriendo, pues bueno, eso había que irlos retirando, hasta que llegábamos, ya digo, hasta la madera, con los cantos perfectos, la superficie perfecta, fuerte, se ve perfectamente, donde entraban, los clavos de hierro, todo este material, algunas de las piezas, pesaban una tonelada, con lo cual, pues necesitábamos, carretillas, y grúas, para poder, manipularlos, esta es una tabla, este era el aspecto inicial, tomamos, muestras, de los orificios, donde se alojaban, los clavos de hierro, y bueno, ahí también, ese recubrimiento, era de alquitrán, con fibra, de animal, de origen animal, tomamos, como 3.000, muestras, y durante el proceso, de limpieza, fue muy interesante, que la superficie, de la madera, pues íbamos descubriendo, ya digo, la superficie, en buenas condiciones, las bordes, y vemos ahí, esas marcas, en cuadrado, vemos estas líneas, algunas convergentes, algunas líneas rectas, otras curvas, todo eso, mostrándonos, y recordándonos, cómo sería, la secuencia, de construcción, encontramos, más de 100, casi 200, marcas, de este tipo, y no solamente, en la cara interior, de las tablas, sino también, en la cara exterior, imaginaos, que son condiciones, de conservación, tan excelentes, también, vemos aquí, las zonas, donde iba, por ejemplo, en este caso, un clavo, de hierro, ahí con la cabeza, donde iba, la cabeza, imaginaos, ahí, se ve, la marca, de la ferrería, que había fabricado, el clavo de hierro, es tremendo, con una colona, en este caso, dentro, de, bueno, después de desaparecer, el clavo, que se ha disuelto, encontramos, docenas, de estas marcas, al principio, no entendíamos, lo que era, y después ya, casi, ni nos lo creíamos, todo esto, es la segunda fase, de documentación, porque claro, cuando en el momento, de extracción, hay que tomar imágenes, recoger todo lo que se pueda, pero, es solamente después, en detalle, con tiempo, cuando se van observando, detalles tan importantes, como este, la conservación, también, de las marcas, del utillaje, y de las herramientas, en car, que se habían empleado, en la construcción, como vemos aquí, en todas, las tablas, en una construcción, atingladilla, es, increíble, encontrar estas marcas, por ejemplo, de sierra, también, en las tablas, de cubierta, en las, cuadernas, tenemos, el programa que utilizamos, para esta fase del estudio, que se llama, Faro Arms, ahí, se va, recogiendo datos, por ejemplo, sobre el grano, de la madera, etcétera, etcétera, y el software, hace una representación, tridimensional, de cada, tabla, también, recogiendo, los datos, tridimensionales, después, veremos, algo de eso, como la mitad, del equipo, de arqueólogos, estaba trabajando, en esa fase, haciendo, precisamente, lo que vemos aquí, podíamos cubrir, como 20, tablas, al día, en esta fase, con lo cual, simplemente, para esta fase, de documentación, básica, pues, llevó, casi, tres años, y todo eso, en tiempos, en los que, estaba empezando, la impresión, 3D, hicimos aquí, una maqueta, 3D, lo mandamos, a la Universidad, de Cardiff, Vemos, entonces, estas maquetas, tridimensionales, que, poco a poco, una a una, fuimos, uniendo, para poder, reconstruir, el casco, el casco, y también, el resto, de fragmentos, de madera, que habíamos encontrado, sueltos, poco a poco, a lo largo, de los años, con la madera, suelta, dejando, que, estuviera, en la zona, del buque, que creíamos, correspondería, se fue, añadiendo, después, también, veis, aquí, la zona, del timón, y bueno, también, aquí, una persona, al lado, para que nos hagamos, idea del tamaño, estamos hablando, de 30 metros, 35 metros, de largo, un buque, un buque, un buque grande, del que conseguimos, recuperar, alrededor, de un tercio, al final, con estos datos, de alta resolución, tridimensionales, gracias a eso, físicamente, y en la maqueta, pudimos hacer, la reconstrucción, con este software, de arquitectura naval, veis, aquí, en marrón, se ve, la parte, que se recuperó, y después, el resto, bueno, como nos imaginamos, que sería, ¿cómo se comportaría, en varios, en varios, y en los estados, y ahora, las características, de navegación, como, intentando, imaginarnos, cómo, se comportaría, el volumen, de carga, que podría, albergar, lo vemos aquí, en las bodegas, y los colores, ¿por qué son importantes, aquí? bueno, en marrón, lo que recuperamos, en la excavación, arqueológica, en verde, lo que hemos recuperado, en parte, solamente, y en rojo, bueno, es una conjetura, realmente, arqueológica, no estamos, seguros, de lo que ocurría, ahí, en la zona roja, en la zona verde, bueno, ahí tenemos, evidencia, indirecta, arqueológica, para esa zona, de esa zona, pero ya digo, insisto, la zona en rojo, es una conjetura, una hipótesis, y, una vez más, aquí, para hacernos, un poco idea, de los volúmenos, de la envergadura, del porte, ¿qué origen tendría, este buque? La verdad, es que durante años, lo que hemos hecho, es cortar, tablas, limpiar, introducir, todos los datos, en la base de datos, eso era lo que hacíamos, entonces, que esta tabla, por ejemplo, iba a corresponder, aquí, o allá, y claro, incluso sabíamos, si procedían, del mismo árbol, pero, no sabíamos, para nada, de dónde podía proceder, del sur de Europa, del norte de Europa, ni idea, y, ¿qué nos dio la pista? Bueno, años, después de los, de la esclavación, después de recoger, y documentar, y hacer hipótesis, con muestras, registrando todo, en el programa, con una cronología, de referencia, y después, de todo este trabajo, de investigación, empezamos a encontrar, algunas correlaciones, muy interesantes, sobre todo, mirad aquí, veíamos, que los árboles, procedían, no de una zona costera, sino de interior, por los valores T, hemos publicado, un informe, muy amplio al respecto, si queréis información, no voy a entrar en detalle, lo interesante, es que las tablas, son de aquí, vemos la cronología, hasta entonces, no nos cuadraba con nada, y es interesante ver, por lo tanto, que, todo este trabajo, que hicimos al principio, no nos permitía conseguir, correlaciones, hay una base de datos, que está disponible, de manera pública, con la cronología, todo desde luego, se puede consultar, pero desde luego, sin duda, las tablas, son de aquí, hemos hablado ya, hoy, se ha hablado, de árboles, lo interesante, en la madera, Newport, es que, es de mucha, de muy buena calidad, se trata de tablas, de grano recto, tiene muy pocos nudos, y albura, las tablas, del base, del buque, tienen un ancho, de 250 milímetros, si cogemos, una tabla, observaremos, que tienen, esa dimensión, tenemos tablas, en longitud, tenemos, blancas, de un metro, de cinco metros, pero, tienen un ancho, de 250, el grosor es el mismo, y es interesante, que reducen, su ancho, hacia el interior, de una manera, muy regular, y yo creo, que esa manera, se controla, la forma, y en cualquier caso, todas las tablas, que hemos analizado, muestran, un grosor, muy regular, en la totalidad, del buque, materiales, de muy alta calidad, eso refleja, unas prácticas, forestales, muy controladas, en algunas, piezas, de madera, se observa, que ha habido, una rama lateral, que se ha podado, años, quizá 40 años, antes, de cortar, esa pieza, para utilizarla, en el barco, esto está demostrado, que es así, tenemos, formas en V, en Y, que se han conservado, muy bien, y podemos, incluso reconstruir, los árboles, de las que provienen, de las hallas, en muchos casos, hay zonas, dañadas, en algunas, piezas, obviamente, pero, está claro, que, ningún roble, va a crecer, de una manera, tan recta, si no se cuida, al menos, era imposible, en aquella época, lo frustrante, es que, probablemente, nos falta, el último metro y medio, de la quilla, tenemos, tenemos, de la quilla, tenemos, el, el codaste, pero, vemos, que la quilla, empieza a ser, cada vez, más alta, y, la pena, es que, no podemos, como nos falta, ese metro y medio, no podemos, realmente, analizar, como sería, como habría sido, quizá, esté, ahí abajo, todavía, esa pieza, debajo de ese edificio, pero, no hay manera, de sacarlo de ahí, bueno, veo que no me queda, mucho tiempo, vemos aquí, como, vemos, que se explota, aquí, en Escandinavia, esa tendencia, natural, del roble, a dividirse radialmente, para aprovechar, la tendencia, natural, y no perder, tanto tiempo, vemos aquí, vemos, como, se realiza, esta construcción, hacia Ingladillo, inicialmente, cuando encontramos, el pecio, ni sabíamos, que era medieval, porque, el estilo, de construcción, era medieval, pero, parecía, como estaba, tan bien conservado, no podía ser, podía ser, de 1465, entonces, sí que empezamos, a plantearnos, que realmente, se trata, de un pecio medieval, que databa, de esa época, al limpiar, la quilla, además, en el centro, del buque, se encontró, una moneda, ni nos lo creíamos, realmente, al recuperarla, vemos, esta es la quilla, vemos, donde está, el codaste, estaría aquí, y vemos, que hay un, un pequeño rebaje, muy pequeño, en el que se encontró, esta moneda, que tenía, es una moneda, francesa, de plata, que, tenía una cruz, como vemos aquí, es una moneda, que solo se acuñó, durante un par de meses, en el año 1447, y esta es una, evidencia, de datación, impresionante, buenísima, el resto, de las monedas, encontradas, eran portuguesas, entonces, esta evidencia, de datación, en un primer lugar, pues, fue impresionante, y, y luego, logramos, también, esa, y luego, esa correlación, con la madera, vasca, y por lo tanto, todo esto, nos llevó, a poder datar, con seguridad, este buque, no sabemos, exactamente, cuando se construyó, después, de 1445, en cualquier caso, no puede ser, de antes, bueno, ya he dicho, que estaba, cubierto, de lodo, de arcilla aluvial, del limo, y, es curioso, que en los espacios, existentes, ese, ese limo, se fue, acumulando, acumulando, y, nos permitió, obtener, de él, tanto artefactos, como ecofactos, es decir, restos, de insectos, de huesos, etc., nos llevó, ocho, nueve años, procesar, estas bolsas, que fuimos sacando, y acumulando, y de ahí, obtuvimos, muchísima, muchísima información, vemos aquí, cómo se trabajó, hay muchos restos, de plantas, de insectos, de cerámica, de cosas, que en el trabajo de campo, desde luego, se te pueden pasar, pero desde luego, muy interesantes, vemos aquí, restos de, silófagos, tenemos distintos insectos, a bordo, moscas, piojos, pulgas, etc., hay páginas, y páginas, publicadas al respecto, pero bueno, me parece muy interesante, este análisis, en este tipo, de, de pecios, hay también, restos de fauna, obviamente, todo lo que podemos imaginar, hay 17 tipos, de peces, nada realmente, exótico, casi todo, pues es, muy normal, de la zona, atlántica, ibérica, realmente, son elementos, que se encuentran, en la costa, muy fácilmente, hay muchos restos, de fauna, de gallinas, de ratas, de ratas, además, de tamaño, de conejos, enormes, hay restos de cerdo, también, el boque, por lo tanto, contenía muchas criaturas, muchos seres vivos, también, hay evidencia alimentaria, se fue recuperando, es muy difícil, además, diferenciar, qué corresponde a la carga, y qué corresponde, a los alimentos, que se utilizaban, a bordo, para la tripulación, etcétera, pero, se han recuperado, frutos secos, uvas, pasas, manzanas, cilantro, también, encontramos granadas, también, linaza, hay una mezcla, bastante interesante, pero nada, británico, todo lo que se encuentra a bordo, parece provenir de Portugal, de Portugal, y todo esto, son ejemplos de ello, la mitad, de las bolsas, que hemos visto, estaba llena, de estas hojas, nos costó, mucho, saber, de dónde procedían, proceden realmente, del enebro, que solo crece, en la costa sur, de Portugal, en la zona del Algarve, en la zona costera, del Algarve, en este buque, aparece, por todas partes, mezclado, con dos plantas, portuguesas, también, eran rosellas, portuguesas, y brezo, en flor, todos estos elementos, crecen juntos, como el brazo, está en flor, suponemos que se, recogió en verano, y, se utilizó, en el barco, no sabemos muy bien, como si, se trata de carga, en el barco, vemos aquí, restos, de toneles, también, hay cerámica, creemos, que el buque, transportaba, vino, las evidencias técnicas, apoyan, esta, conclusión, porque, creemos, que, llevaba, vino, de vuelta, a Bristol, creemos, que, este buque, lo recorría, o realizaba, este trayecto, para transportar, vino, regularmente, se trata, de un transporte, estacional, por lo tanto, de temporada, no tengo tiempo, para hablar, de la política, de lo que es complicado, durante este periodo, pero, estamos, bastante, confiados, de que el barco, se involucra, en el barco, en el barco, en el barco, en el barco, arqueológico, 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 por lo tanto, se trataba, de un buque, transportaba, vino, todo, lo que sabemos, se ha determinado, de manera arqueológica, por lo tanto, no hay ninguna, otra evidencia, que nos diga, que esto es así, tenemos 500 piezas, de cerámica, cada una de ellas, todas y cada una de ellas, son portuguesas, se trata, de cerámica roja, como todo está roto, pues, realmente, tampoco tenemos evidencia, de que se trate, del cargamento, que llegaba, el barco, o, si se trata, quizá, de elementos, que se utilizaran, a bordo, en cuanto a la distribución, del espacio, en el buque, hay una preponderancia, de elementos, destinados, a la alimentación humana, en, vemos, en la roda, estos elementos, también, hay elementos, que hemos encontrado, huesos, que son, de gallina, y entonces, no se podía conservar, una gallina muerta, había que conservarla viva, por lo tanto, consideramos, que esas gallinas, estaban vivas, a bordo, cuanto al aparejo, hay como 30 elementos, de aparejo, a bordo, bastante cordaje, esto es típico, del periodo medieval, lo interesante, es lo que no, vemos aquí, no hay nada, mayor de este tamaño, de todo lo que vemos aquí, todo lo demás, todo lo de mayor tamaño, falta, realmente, no vemos aquí, ningún artefacto, que no se pueda levantar, con una sola mano, vemos, que todo lo que tenía, valor, en este buque, pues ha sido saqueado, por eso no lo encontramos, aquí, hablamos de armas, todo tipo de elementos, todo lo que tuviera, algún valor, fue saqueado, porque, pues porque era fácil, llevárselo, y por lo tanto, pues lo que se hizo, fue coger lo que valía, como digo, y dejar todo esto, en cualquier caso, todos los elementos, que sí hemos recuperado, son muy interesantes, y como digo, su tamaño es pequeño, en general, hay elementos orgánicos, también, se pueden ver, como cuero, cientos de elementos, fragmentos, de calzado, de botas, como se trata, de elementos orgánicos, pues podíamos pensar, que no estuvieran bien conservados, pero no es así, realmente, el estado de conservación, es muy bueno, esto parece, que estaba entonces, súper de moda, porque parece mucho, tenemos también, elementos textiles, peines de madera, vemos aquí, proyectiles de madera, perdón, de piedra, utilizados en armas, de retrocarga, vemos aquí, elementos, también, tallados, tenemos aquí, artefactos, con inscripciones, utilizados para la navegación, etcétera, tenemos también, un yelmo de hierro, un casco, de este tipo, como vemos en pantalla, con esa forma, tan característica, es un fragmento, de este casco, lo que tenemos, como vemos ahí, probablemente, en el buque, se hacían, muchas cosas, obviamente, podía transportar, también soldados, y, bueno, pues es, es difícil, saber, cuál es la actividad principal, porque hay una acumulación, de distintos usos, que podemos, concluir, a través de estos objetos, vemos que, también, se ha recuperado, parte de un cuchillo, construido, elaborado, en el País Vasco, aunque todo, es portugués, insisto, todo lo que se encuentra, en este buque, es portugués, nada, es británico, por lo tanto, el origen, podemos concluir, que es portugués, vemos, que hace años, que comenzamos, el proceso, de conservación, en cera, luego se, se pone la madera, en una disolución de agua, y de polietil en glicol, después se sigue, aplicando un proceso, de liofilización, y contamos, como digo, miles de elementos, de madera, eso lleva años, procesarlo, se liofilizan, como digo, y una vez que se secan, tenemos este almacén, gigantesco, en el que vamos, guardando, esas piezas, y la idea, es que, a inicios, o a finales, del año que viene, tendremos, todo, procesado, y podremos pasar, la fase, de montaje, el objetivo, es montar, este buque medieval, en un museo, pero realmente, todavía, no hemos llegado, a ese punto, de momento, almacenamos, todo lo que tenemos, comenzamos, hace ya, años, casi, el 70%, del buque, ya está, secado, todavía, nos queda, aparte, hay que, volver a montarlo, tenemos, un sistema, de documentación, digital, que nos va a ayudar, porque, en 2002, se desmontó, el buque, y, lo que se hace, es guardar, individualmente, cada pieza, entonces, es una especie, de poder gigantesco, y hay que registrarlo, todo muy bien, para luego, volver a montar, todas esas piezas, milímetro, a milímetro, todo está registrado, ángulos, etcétera, el objetivo, es, luego, volver a montarlo, y que encajen, las distintas piezas, va a ser, un reto, un verdadero reto, pero bueno, pues, cuando llegue esa fase, veremos, cómo procedemos, aquí tenemos, un detalle, de cómo, quedan, estos elementos, seco, vemos, que el encaje, debía ser, totalmente estanco, pero bueno, ha habido, hay una contracción, y, probablemente, al volver a montar el boque, pues, que de ahí, un pequeño hueco, que es inevitable, actualmente, estamos intentando, diseñar, una basada, para que soporte, la reconstrucción, pero ahí, obviamente, vamos a tener que solucionar problemas, hay, hay que tener en cuenta, distintos, elementos, en Newport, lo que se hace, es, generar, una basada, que encaje bien, queda, oculta, y, todo, puede encajar, tenemos, que encontrar, una solución adaptada, que nos permita, encajar, todas las cuadernas, hemos realizado, estudios, al respecto, y vamos a ver, si nos sale bien, y el montaje, va bien, este, proceso, de montaje, pues es complejo, porque la estructura, también lo es, y luego hay que pensar, donde colocar, porque este buque, es enorme, necesitamos un hueco, de 20 por 40 metros, y en la ciudad, no tenemos nada, ningún espacio, tan grande, entonces hay que pensar, un poquito también, donde colocar, este buque, cuando lo volvamos a ensamblar, que dará, algo como esto, más o menos, y aquí tenemos, la publicación, de nuestras investigaciones, arqueológicas, hemos publicado, en distintas, revistas, numerosos artículos, aproximadamente, 50, creo, hemos cargado, como 20.000 archivos, en la base de datos, arqueológica, todo lo que he mostrado aquí, todas las fotografías, todos los modelos, en 3D, todo eso, está, disponible, gratuitamente, en el servicio, arqueológico, en PDF, en CAD, es todo gratuito, simplemente, hay que, escribir, Newport Ship, ADS, y, se podrá acceder, a toda esta información, de manera gratuita, se puede compartir, todo está online, como digo, los artículos, y este libro, ayudan, pero, si se quiere, consultar, todos los datos, toda la información, todos los bosquejos, todo eso, está disponible, en esta base de datos, gratuitamente, como digo, yo creo que, desde un punto de vista, arqueológico, el proyecto, va funcionando muy bien, veremos a ver, cómo sigue, y, bueno, pues esperamos, poder mostrar, este buque, pronto, yo creo que, para Newport, va a ser, desde luego, un atractivo, muy, muy interesante, a tener en cuenta, si vais a Newport, está en el sur de Gales, a 20 minutos de Bristol, por carretera, si os queréis acercar, estaremos encantados, de recibiros, y de enseñados, está un par de horas, de Londres, y, estaríamos encantados, de enseñaros, todo, y mostraros, cómo avanzamos, estamos deseando, montar otra vez, el buque, y ver cómo queda, tengo una copia, al primero, que me la pida, se la doy, pero bueno, como digo, todo esto, está disponible online, este libro también, el público, sigue estando, implicado, en este proyecto, la gente, todavía, llama a nuestra puerta, y, sigue habiendo, interés, en definitiva, en el buque, porque realmente, ha capturado, la atención, de todo el público, y, hay mucha gente, que sigue, apoyando, el proyecto, 16 años después, hay una organización benéfica, que ayuda mucho, por lo tanto, eso, desde luego, nos congratula, y nos apoya, muchísimo, aquí tenéis la información, de contacto, los datos, si los necesitáis, no sé si, esto se ha mencionado, yo vengo, de, la costa, estadounidense, de Oregón, y, y allí, también, hay, pecios, de, uno de, 1698, 1694, perdón, donde se han, encontrado, todo tipo, de artefactos, y, parece, que sí, que, hay, información, que quizás, os pueda interesar, en cuanto, al sistema, de construcción, de este pecio, y, eso, lo dejo, en el aire, para, para quien pueda, estar interesado, si, queréis venir a Newport, estaremos encantadísimos, de recibiros, muchas gracias. Bueno, contamos, con cinco minutos, para, preguntas, si alguien, tiene algo que decir, buenas, lo primero, felicitar a toda, toda la gente, que intervino, en la recuperación, del barco, por el trabajo, tan brillante, y, entre, vale, y, entonces, bueno, aparte de las felicitaciones, entre, lo que se recuperó, del interior, del barco, había, también, lastre, o sea, había piedras, para hacer, para que el barco, tuviese peso, fijo, siempre, en el fondo, cerca de la quilla, que, había, un espacio, de 20, 30, milímetros de espacio, lo probamos de madera digital, con lo cual no había ningún tipo de piedras, nada. Lo que se ha hecho es que con toda esa madera se estaba reparando esa zona que seguramente había rozado en algunas rocas al entrar y no se había colocado todavía en los clavos ni nada, pero bueno, estaba seguro, simplemente se cayó la estructura que le estaba sujetando. La pregunta era la siguiente. A la hora de comparar las maderas, no he visto en el mapa, me ha parecido que casi todo se ha comparado con maderas de lo que sería el País Vasco peninsular. Lo que no sé si se ha hecho, se han tomado muestras del País Vasco continental, de la parte francesa, digamos. Las muestras sí que tienes razón, que solamente se tomaron de la zona peninsular del País Vasco, pero bueno, las correspondencias, los valores T, eran tan potentes, tan claros, tan significativos, que es que no podía haber sido otro sitio. Es que incluso en tablas… A ver, yo no soy especialista en dendrochronología, por cierto. Tenemos artículos que hemos publicado sobre esto, pero ya digo, era tan claro que lo dejamos ahí. Y también lo curioso, lo que nos pareció, es que no procedían de bosques muy cerca de la costa, sino más al interior, con lo cual tendrían que haber transportado la madera hacia la costa. Supongo que sería un campo interesante de investigación para el futuro, porque claro, con todo este proyecto tan enorme, pues todavía estamos un poco en mantilla, si estamos empezando a hablar de ello, pues porque nos parece muy interesante. En cuanto al calafateado, y también como se hundió el barco, podría haber tenido algo que ver con una tormenta. En el caso de una tormenta, subiría el nivel del agua, empezaría a flotar un poco, y ahí, claro, en esa estructura, en esa cuna, se podría caer. Pues sería toda la lógica, desde luego, porque se cayó hacia el norte y los vientos dominantes son del sur, con lo cual sería una hipótesis muy plausible. Sabemos que en 1469 el buque estaba ahí en labores de reparación. Y sabemos, he estudiado también, y sí que parece que en esa época del año podrían haberse producido tormentas importantes. Pero tenemos historiadores marítimos, historiadores especializados en economía, en diferentes campos, que nos están ayudando. Es lo que un poco intentamos resumir en este libro, que también está disponible en internet, como decía antes. Otras cuestiones que no tienen que ver con la arqueología y la excavación como tal, sino otros temas que nos puedan ayudar. Gracias por la sugerencia. Me ha parecido ver que en la reproducción que se hacía, de lo que se había reconstruido y de lo que se estimaba que podía ser el barco, que estaba el pozo de achique como indicado en el color de que se había recuperado, el pozo de la bomba de achique. Se recuperó eso y se recuperó la bomba y el conducto vertical de achique. Hemos recuperado como 40 fragmentos de bombas en diferentes zonas. Son fragmentos. Y también apareció un tronco de un olmo, con la base, con la bomba, un fragmento y un fragmento que es un poco como si fuera una lanza en madera, primero, después con... cuero, después madera y después más cuero otra vez. Conservado perfecto. Y han aparecido, ya digo, diferentes fragmentos de bombas. Y curiosamente son todas del mismo diámetro. Con lo cual, parece que la técnica tenía mucha coherencia. Aunque bueno, tampoco. Es algo que nosotros habríamos asociado necesariamente con la edad media, con las técnicas medievales. Pero desde luego, sí, que ese pozo de achique sí que aparece como totalmente típico peninsular. Hay uno en proa, otro en la roda, seguramente para las zonas de los tres mástiles, los tres palos. Y bueno, es algo que hemos estado estudiando bastante. Y si sabéis de eso, pues me encantaría poder seguir en contacto para poderlo comentar más. Creo haber entendido de que en las maderas había restos de los clavos. Se ha podido identificar el fabricante de los clavos o la procedencia de los clavos. ¿Has conseguido identificar el fabricante de los clavos? Pues la verdad es que no. No sabemos nada sobre esa marca. Parece un poco como una estrella de seis puntas. Y no tenemos ni idea de qué hacer con eso. Perdón, pero se ha ido a sonrido justo ahora. De miles y miles de clavos que habría en el buque uno que ha sobrevivido un fragmento que hemos analizado. Y la verdad es que, bueno, no hemos encontrado información particularmente relevante. Y quizás algunos de esos también tendrían que ver con las reparaciones. Porque sabemos que el buque se reparó en la década de los 50 y de los 60. Y en cuanto al calefateado, el alquitrán original, tenemos juntas para la técnica de tecladillo. El tecladillo también es muy coherente, muy claro, de esta zona del mundo. Mientras que en otras zonas que claramente se habían reparado, encontramos que el alquitrán no procedería de aquí, sino del sur de Portugal. Se utilizaban alquitrán muy diferentes. Y también las fibras animales, el pelo de animales. Donde se había reparado algo con alquitrán. Sabemos que ese pelo de animal procedía de restos, los curtidores. Que después de quitar el pelo para hacer el cuero, se vendía cientos y cientos de kilos de fibra animal de este tipo para utilizar en el calefateado y en la reparación de los buques. Y la madera, perdón, la lana de las orejas, claramente era de especies bovinas de altura. No de zonas costeras, por ejemplo. De zonas más montañas. Sasiardía, usted, diala. En castellano creo que son sasiardis. Bueno, en euskera, vamos. Este ya, usted. Este ya. Vale. Bueno, muchas gracias. Comunicaros una noticia que me han pasado aquí. Para la visita de la tarde, el autobús va a salir por delante de la iglesia del Antiguo. Ya sabéis dónde está. Aquí justo al lado de la salida del recinto del palacio. Está ahí donde empieza el barrio del Antiguo. Ahí está la iglesia. Justo delante de ahí. A las cuatro menos diez. O sea que puntuales. Que si no... Que no hay ahí para... Mucho tiempo para esperar. Gracias.